Muchas gracias, me encuentro con la licenciada Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de criminalidad organizada y corrupción. Ya hay resolución de la audiencia inicial contra los integrantes de la banda criminal Los Sureños. Buenos días. Buenos días, efectivamente fue una larga jornada de evacuación de medios de prueba y el juez ya se pronunció con autoformal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva para los ciudadanos Sinforiano Lazo Ochoa, José Antonio Cabrera y Roger David Flores. A ellos se les acusa por el delito de tráfico de drogas agravadas, supuestamente pertenecen a una estructura que se dedica al traslado de drogas, supuesta cocaína en el departamento de Valle, también por la vía marítima y por la vía terrestre para que sea distribuida a otros puntos de Honduras. Licenciada, ¿y estas personas también pertenecían a las Fuerzas Armadas y a la naval? Bueno, efectivamente uno es ex policía y el otro fue miembro de la base naval, pero actualmente ya estaban en retiro, en condición de retiro, y pues ya se les ha dictado el autoformal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva, quedando señalada la audiencia preliminar para el 7 de octubre de no existir un recurso de apelación. Muchísimas gracias a la licenciada Bárbara Castillo, que es la portavoz de los Tribunales de Criminalidad Organizada y Corrupción. Este informe de esta hora de la mañana, yo regreso con ustedes al estudio.